Un camión volcó con más de 20.000 kilos de carne en la provincia de San Luis, por supuesto, y tenemos el video en NG Federal TV, nuestro Instagram, para que lo puedan visualizar, ahí lo vamos a poner también, porque es impactante el saqueo de la carne que ocurre por parte de los vecinos que escucharon el estruendo al volcar el camión en la madrugada del jueves, cerca de las 2.30 de la mañana. Ahora sí, ahora sí, se desmadró todo, no, 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 guarda, guarda, miren esto, esto es Argentina, esto es Argentina, ¡Tranquilos! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Impresionante. 20.000 kilos de carne, quizás un poco más, hasta ahora son 20.000 kilos. Impresionante realmente, ahí veíamos cómo la gente arrastraba, ¿no? Me llama mucho la atención porque justamente hoy decía por la cucaracha que eran las 2.30 de la madrugada y la cantidad de gente que había a esa hora con el frío que escuchó el estruendo, que bueno, es normal que puedan escucharlo, pero es muchísima la gente que se acumuló. Es impresionante, claro, 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 por el horario. Y la indignación, o no sé si indignación, el no poder hacer nada de la policía, ¿no? Terrible. Y la indignación, el no poder hacer nada de la policía, ¿no? Terrible. ¡Gracias!